Sergio Brabezo, ¿cómo estás? Pues muy bien, encantado de estar con vosotros. Qué ganas tenía yo de echarte el guante, que ya hace semanas que no hablamos, querido amigo. Sergio Brabezo, como sabéis, buen amigo de esta casa, de distrito, buen amigo de Periodista Digital y buen amigo de quien les habla desde hace muchos años, es diputado del Grupo Popular en la Asamblea de Madrid. Os pongo muy rápidamente en antecedentes y le pregunto a Sergio por este asunto. Hoy en el Congreso de los Diputados ha salido adelante en comisión, la Comisión de Justicia, la reforma o las reformas que han introducido el Grupo Socialista sin contar con sus socios ni podemitas, ni bildutarras, ni secesionistas de Esquerra Republicana, solamente con el apoyo del PP. Vox ha votado en contra, pero luego explicaremos por qué. Y además tengo aquí a doña Ana Velasco. Digo, ha salido adelante con el apoyo del Partido Popular las distintas enmiendas que reforman algunos de los desastres legales que ha originado esta ley parida por estas chicas que algunos llaman de la banda de la tarta. Y gracias, lo de gracias es irónico, a la cual hay ya más de 100 violadores en la calle antes de lo que les hubiera correspondido y más de mil agresores sexuales pues también con sus penas aliviadas y más que vendrán porque pues en ello están lógicamente los letrados defensores de todos estos sujetos, de todas estas personas. Hay mucha gente, Sergio, y el debate sigue siendo el mismo, que considera que es oportuno que el Partido Popular haya apoyado, aunque solo sea por una cuestión de ponerse del lado de las víctimas, a los socialistas en este caso, por muy grave y gordo que fuera el error que han cometido. Hay gente que considera que debería haber dejado el Partido Popular cocerse a los socialistas en su salsa y hay gente que lo que considera directamente, luego se lo escucharemos, porque es básicamente el eje vertebrador del discurso de Vox, que lo que había que haber hecho no era enmendar o reformar la ley, sino derogarla por completo. ¿Qué opinión tiene sobre este asunto, Sergio? Lo primero que hay que hacer es que no se puede dejar que salgan agresores sexuales a la calle. Punto final. Esto, cualquier partido, tiene el deber de frenar este sinsentido. Esto no lo podemos mirar hacia otro lado, no podemos estar con estrategias políticas a ver lo que me interesa o no me interesa. En este caso, lo importante es que el agresor sexual se quede todo el tiempo en la cárcel. El que le toca estar es cierto que con la reforma que se propone no se va a poder cambiar esas excarcelaciones que hemos visto. La retroactividad en España no existe por seguridad jurídica, como todos ustedes. Pero, como mínimo, lo que no vamos a hacer o lo que no queremos hacer desde el Partido Popular es mirar hacia otro lado y dejar, igualmente, que vayan saliendo, como hasta ahora, más de 100 agresores sexuales a la calle, que es increíble el número, pero es que, por otro lado, tenemos más de 1.000 agresores sexuales que se han visto beneficiados por la ley de Pedro Sánchez e Irene Montero. Porque hay que recordar una cosa, esta ley es de los dos, esta ley es del gobierno y los dos son culpables. Son culpables porque el señor Pedro Sánchez lo ha dejado claro el otro día, pidió perdón y el que pide perdón es porque es culpable de lo que ha hecho. Está meridianamente claro. Sergio Brabezo, ahora trataremos este asunto con nuestros invitados. Quiero preguntarte también, aunque no estaba en el guión ni estaba situado en esa parte, pero tú conoces también, además, tú eres economista, tienes formación económica sobrada y, bueno, pues en algún momento te has acercado, porque además has sido concejal muchos años del Ayuntamiento de Madrid, a este asunto de la vivienda. ¿Qué opinión tiene sobre todo este debate generado? La venta de humo por parte del figura, el plan que ha presentado yo Alberto Núñez, Núñez Feijo. Es increíble que estos tíos puedan seguir los socialistas, digo, y los socialcomunistas y los podemitas, pueden seguir engañando a la gente con mercancía averiada. Ya hemos dado argumentos por activa, pasiva y perifrástica para desmontar pues toda esta burda cortina de humo que han, y esta panoplia de argumentos demagógicos que han puesto en marcha los socialistas este fin de semana. Madrid, por cierto, no es precisamente de las comunidades que más problemas tenga en este sentido, Sergio. Sí, a ver, lo primero de todo, si al Partido Socialista ahora le preocupa el urbanismo, le preocupa la vivienda, lo que podría haber hecho es haber apoyado alguna de las leyes o medidas y ordenanzas que se han intentado sacar hacia adelante, tanto en la Comunidad de Madrid como en el Ayuntamiento de Madrid, para ampliar el número de viviendas. Pero ellos han puesto, anda, y ahora sí que quieren producir viviendas, sí que quieren tener viviendas asequibles, anda, pues eso solamente se hace de una manera, construyendo en aquellas zonas donde es requerido y en aquellos planes que permiten la construcción. Es que no hay más. Pero ¿qué pasa? Que ahora, en realidad, lo que ha hecho la izquierda en general, Pedro Sánchez en particular, es decirse de uno de los principios que llevaban hacia adelante en todo lo que estaban proponiendo respecto al urbanismo. Y es que no hay un problema de oferta de pisos, de casas, de edificios para vivir en España. Para ellos, antes, decían que no había problema ninguno, que eran los especuladores, los malvados especuladores. Hay que recordar que la mayoría de personas, 75% de las personas, de las familias, son propietarios del piso donde viven. O sea, que tampoco estamos hablando de que en España exista una cultura de grandes empresas que tengan y promocionen estas viviendas para quedárselas. Lo hacen para la venta inmediata. Pero bueno, eso es una de las características que tiene el mercado urbanístico español. En este caso, aquí lo que está haciendo Pedro Sánchez con esta medida es desdecirse de ese principio que decía que no había un problema de oferta en España. Pues ahora resulta que sí. Ahora bien, nos vamos a ver qué es lo que quiere ofertar el señor Pedro Sánchez. Y lo que vemos es que hay edificios que están cayendo. Eso es lo que está ofertando el señor Pedro Sánchez para alquilar. Edificios en ruinas. Hemos visto fotos. O sea, es que es lamentable que te estén vendiendo esa mercancía averiada de edificios en ruinas y te está diciendo que se lo va a ofrecer a gente que está en situación de vulnerabilidad o a jóvenes. Bueno, pues que les diga también a todos ellos que la mayoría de esos edificios están para tirar y dos que están en zonas sobre todo de la costa. Porque la mayoría de esas viviendas que estaban en propiedad por parte de la Sareb eran segundas y terceras viviendas de gente o de empresas que quedaron en media construcción y que sufrieron la burbuja inmobiliaria. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Sergio Brabezo, diputado del Grupo Popular en la Asamblea de Madrid. Bueno, luego le preguntaré a Ana también, aunque Ana no es su ámbito el autonómico, pero ¿cómo lleváis la pre-campaña? Oye, si también a nivel nacional, como estamos viendo, vuelan ya los cuchillos en forma de argumentario de pim pam pum en las campañas municipales y autonómicas, esto, vamos, y digo pre-campaña, cuando comience la campaña propiamente dicha ya para deslizarse de cara al 28, pues no sé, alguno se va a hacer daño, Sergio. Bueno, yo es que ahora mismo lo que estamos viendo en el gobierno es una... Mira, mira, hemos sacado a Isabel Díaz Ayuso. Gracias, chicas, qué buenas son y con el casco. Porque, pobrecita mía, que también a Vox en otras cosas, pero cuando la disparan, la disparan, pero con munición gruesa. Y en algunos sitios hasta te tiran piedras, perdona. No, a ver, una de las cosas que estamos viendo ahora, que estabas comentando, Eurico, que me gustaría hacer hincapié en esto, es la situación que tiene el gobierno central, el gobierno de la nación, de una discusión interna brutal, donde se están tirando los trastos entre ellos de una manera total, abierta, y compitiendo por las cenizas de ese gobierno. Es tan triste como eso, porque ahora una parte del gobierno está en contra de la ley del sí es sí, la otra a favor, la otra está a parte, porque hay tres partes ya en el gobierno con Yolanda Díaz diciendo que aquí todo el mundo es machista. Pero qué manera de gobernar es España. ¿Pueden tomar en serio España? ¿Se pueden tomar en serio la gestión? ¿Se pueden tomar en serio que ahí les haya puesto los españoles y se deben a los españoles? No, dan ganas, de verdad dan ganas de largarse. Sergio Brabezo, buena pre-campaña, buena campaña, a ver si hablamos un día tranquilamente, que nos debemos unas cuantas citas tú y yo desde hace mucho tiempo. Vierto. Pero es muy complicada la vida que llevamos, la de los periodistas, la de los políticos, la de los empresarios, como Paco Cecilio también, porque al final no hacemos otra cosa que trabajar y que pagar impuestos. Te envío un abrazo y te deseo suerte. Cuídate mucho, Sergio. Un abrazo, hasta luego. Un abrazo.